¡Holi! En este video te enseñaré a tejer estos bonitos aretes de cerezas. Los materiales que vamos a utilizar son Hilo o hilaza 100% algodón para ganchillo de 2 a 3 milímetros en color rojo y verde bandera. Nuestro ganchillo, el mío es de 2 milímetros. Tijeras, aguja capotera o lanera, un marcador de vueltas o clip es opcional. Algodón siliconado o relleno nubesfera. Un par de ganchos para arete. Yo estoy utilizando arillo africano de 18 milímetros en color plata. Y unas pinzas para colocar los ganchos. Empezamos en color rojo. Hacemos un anillo mágico y 6 medios puntos en él. ¡Gracias! En la segunda vuelta, hacemos un aumento en cada punto. Al final tendremos 12 puntos. Desde la vuelta 3 a las 5, hacemos un medio punto en cada punto. Al final de cada vuelta tendremos 12 puntos. Antes de continuar, rellenamos con algodón. En la sexta vuelta, hacemos disminuciones en toda la vuelta. Al final tendremos 6 puntos. ¡Gracias! Para cerrar, hacemos un punto enano en el siguiente punto. Cortamos el hilo largo y deslizamos. Apretamos. Con la aguja vamos a pasar el hilo entre los puntos para terminar de cerrar. Apretamos. Después de terminar de cerrar, escondemos el hilo dentro de la pieza. Así queda la pieza. Repetimos este patrón para tener dos piezas color rojo iguales. Ahora, con el hilo verde, tejeremos la hoja y el tallo. Hacemos un nudo deslizado y tejemos 4 cadenas al aire. Al hacer el nudo, dejamos el hilo largo ya que lo utilizaremos después. Saltamos la primera cadena desde el ganchillo. En la segunda cadena, hacemos un medio punto. En la tercera cadena, hacemos 2 puntos dobles o puntos altos juntos. En la cuarta cadena, hacemos 4 puntos dobles. Mientras tejemos, vamos girando el trabajo. En el siguiente punto, hacemos 2 puntos dobles juntos. Mientras tejemos, vamos a esconder el hilo que nos sobró del nudo deslizado. En el siguiente y último punto, hacemos un medio punto. Mientras tejemos, vamos a esconder el hilo que nos sobró del nudo deslizado. Ahora, hacemos un punto enano en el siguiente punto, el primer medio punto que hicimos. Tejemos 3 cadenas al aire. Cortamos el hilo largo, deslizamos y apretamos. Hemos terminado la pieza, repetimos este patrón para tener 2 piezas color verde. La única diferencia es que, en la segunda pieza, cortamos el hilo que sobró del nudo deslizado. Ahora, vamos a coser el tallo a la pieza color rojo. Observa cómo lo hago. El hilo que dejamos del nudo deslizado, lo reservamos para después. Pues... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Después de terminar de coser, llevamos el hilo hacia otro lado. Hacemos un nudo, cortamos el hilo y escondemos dentro. Repetimos este proceso para tener dos piezas. A continuación, vamos a unir ambas piezas con el hilo que dejamos del nudo deslizado. Observa cómo lo hago. ¡Gracias! 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 Ahora, por la parte de atrás de las hojas, vamos a pasar el hilo entre las hebras para esconderlo. ¡Gracias! 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 Para terminar, cortamos el hilo para acabar de esconderlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Terminamos el primer par de cerezas. Repetimos el patrón para tener dos pares de cerezas iguales. Por último, con las pinzas vamos a colocarle un gancho a cada par de cerezas. Abrimos la base del gancho. lo insertamos por la parte de enfrente de las cerezas y apretamos la base repetimos este proceso con el segundo par de cerezas y listo, hemos terminado nuestros aretes de cerezas a crochet miden 3 centímetros de alto aproximadamente, sin contar el gancho si te gustó este vídeo no olvides comentar, darle me gusta, compartir y suscribirte muchas gracias por apoyar mi contenido, nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau